Para que tomo todo el día y siga tranquilo. No entiendo. ¿Por qué no me operaron? ¿Qué pasó? Ahora lo importante es que te recuperes. Estaba pensando que sería buena idea que te vayas a mi casa. Ahí te puedo cuidar. Primero dime qué pasó. ¿Por qué no me operaron? El doctor dijo claramente que tenía que sacarme el seno. ¿Por qué no lo hicieron? Porque te abrieron y se dieron cuenta que no era necesario. Que con un tratamiento vas a estar bien. No tiene sentido. El doctor dijo que si no me sacaban el seno, el cáncer se iba a extender al resto de mis órganos. Pero lo evalúo mejor. Y piensa que con un tratamiento vas a estar bien. Por eso quiero que vayas a mi casa. No tiene sentido. No entiendo. Es que no puede ser. No puede ser, Mónica. ¡Mamita! ¡Qué bueno que te esperaste! No te preocupes que yo te voy a cuidar. Justo le estaba diciendo a Analia que sería buena idea que se vayan los dos a mi casa. Ahí la podemos cuidar. ¿Qué dices? ¡Sí, mamita! ¡Vamos! ¡Vamos a la casa! Ahí nos podemos divertir. ¡Vamos! ¡Sí! A mi nieto no le faltará nada. Yo le voy a dar todo lo que necesite. Todo lo que se merece. ¡Hola! ¡Buena! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señora? Señorita, ¿qué tal? ¡Hola, bebé! He venido a invitarlos a comer. ¿Qué dicen? No, gracias. Muy amable. No, no. Mamá, mejor sí. Sí, anda cámbiate. Ponte bonita. Ya le ve. Señorita, no queremos incomodar. Gracias. Vayan ustedes nomás. No, señora, por favor. He venido a invitarlos a los tres. Vaya, póngase linda. No. Vayan ustedes nomás. Yo no. Vayan. No sabía. Vayan. Upa, vamos a cambiar. Ya me di. Vamos a cambiar. Como dice mi mamá, usted es un ángel. Ay, Salvador, para eso estamos los amigos. Ya cálmate. No te pongas así. Es que no puedo creer que le haya levantado la mano a mi mamá. Mira, esa perra se merecía ese lapo y mucho más. Y si por mí fuera, me lo hubiera bajado hace rato. ¿Qué te pasa, Hugo? ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué cosa? Las germas necesitan su correctivo a veces. Como los chivolos y las mascotas. Hugo, tú no serías capaz de pegar a nuestro hijo, ¿no? Si se lo mereces, sí. Hugo, ¿qué te pasa? Tú no eres así. Te estás drogando, ¿no? Seguro te estás drogando. Contéstame, Hugo. ¿Te estás drogando? Sí, contenta. ¿Por qué me miras así? Hay que drogarse para soportar este infierno. Hugo, Hugo, por favor, no te vayas. ¡Hugo! ¿Ya ves? Yo te dije que le íbamos a pasar monstruo. Sí, qué chévere que estuve a la feria. Aunque todavía sigo media mareada por las cosas que dan vueltas y esa montaña rusa que parece gusanito. Bueno, pero si quieres te compro una pastilla en la farmacia. Si quieres me puedo quedar toda la noche. ¿Todo en la noche? Sí. Llamo para que alguien me reemplace y... Así me quedo contigo. ¿Quieres que me quede o no? ¿O están solos? ¿Qué están haciendo, ah? Chato, no te comportes como mi viejo. Ya vengo. Voy a guardar el oso y a ponerme un buzo. Dale, circula. Chachera, ya fue tu amiga, ¿ah? ¿Ya perdió? Ya está. A ver, dame pruebas, ¿eh? Oye, compadre, la acabo de traer de la feria. Con esa plata, vamos a comprar mis proteínas y todas mis cositas para el gimnasio. Oye, compadre, yo no te voy a pagar ninguna apuesta, ¿ah? ¿Qué apuesta te tiene que pagar Apolo, guardia? ¿Y tú por qué traes esa cara? Contesta, ¿qué pasa?